Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para este lunes 29 de julio. Comenzamos en la zona norte para contarles que los habitantes de Arica y Iquique tendrán una jornada nubosa y con claros de sol durante la tarde. Entre Antofagasta y La Serena, el pronóstico indica cielo limpio y máximas probables de 17 y 26 grados. Nos vamos al centro, Valparaíso y los Andes presentarán un día entre nubes y sol, mientras que desde Rancagua a Talca, el comienzo de semana estará nublado y con temperaturas máximas que se acercarán a los 16 grados. Nos vamos al sur, en Concepción comenzarán con chubascos para variar a cielo cubierto. Entre la Araucanía y Aysén se proyectan precipitaciones y temperaturas máximas que variarán entre los 8 y 12 grados. De parcial a nublado variarán en Punta Arenas y el termómetro solo aumentará hasta los 4 grados. Nos vamos ahora al territorio insular, en Rapanui las nubes serán las protagonistas, mientras que en la isla de Juan Fernández el sol alumbrará entre las nubes. Y en el territorio antártico se registrarán extremas de menos 9 y menos 3 grados, en un día con nevadas y ráfagas de vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Y de vuelta en la capital, les cuento que se proyecta una jornada con nubes parciales y hasta 20 grados de temperatura máxima. Este ha sido nuestro informe de hoy, sigan disfrutando de nuestra programación. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo Detalle del Tiempo.